Hola seres oscuros aquí Mr. Oscuro con un nuevo video para ustedes Ayer Cartoon Network Estados Unidos ha lanzado un t-shirt mostrándonos escenas de las nuevas series que saldrán el siguiente año También mostraron escenas de los nuevos episodios del mundo de Kray y Summer Camp Island Pero hoy venimos a hablar sobre las imágenes y escenas de Victor Valentino, Infinity Train y Summer Camp Island Comenzamos Vamos a empezar con lo de Victor y Valentino primero Vemos en la primera imagen como Victor y Valentino están a punto de ser absorbidos por una especie de portal Las caras de Beat y Val están en plan ¿Ahora qué hicimos? Bueno basta de ironía, al fondo se puede ver la fisura del portal y se ve que la fisura está en la pared o está sobre un objeto Bueno si lo vemos desde esta perspectiva podemos ver que la fisura está sobre la pared Pero si lo vemos desde otro ángulo como si fuera una ilusión óptica podemos verlo como si fuera que está en un objeto Es decir que un objeto mágico es el que tiene la fisura Bueno no sabemos pero eso depende de la perspectiva en que lo vean Luego podemos ver a Victor con una sonrisa de oreja a oreja Aquí podemos decir que después de que los medio hermanos hayan sido subscionados por el portal Llegaron a una dimensión que al parecer es como un bosque Donde hay un templo maya o azteca Lo digo porque se ve que están en un templo Ya que si ampliamos un poco la imagen Ahí veremos que están las escaleras Y como sabrán Victor es un personaje excitable Bueno me explico mejor Es decir que tiene hiperactividad Si Victor es muy hiperactivo Se aburre con facilidad Y cuando ve algo que para el es sorprendente Pone esa cara como se vio en el piloto Luego en la siguiente imagen podemos ver Como Victor le da una palmada en la panza a Valentino No se porque lo hizo pero Valentino lo disfruta Se nota la expresión en su rostro Veanlo Ahora vamos con Infinity's Client Vemos en esta imagen Que Tulip intenta escapar del tren Pero no puede Además se ve que tiene una cara de desesperación ¿Quién no lo estaría? ¿Quién no entraría en desesperación Si se queda atrapado en un tren infinito? Que tiene más de millones de vagones Que no podrá salir de ahí También vemos que Tulip sostiene a Wanwan Y para quienes digan que Tulip está fuera del tren Pues están equivocados Ella no está fuera del tren Ella sigue en el tren Ya que atrás podemos ver la puerta del vagón De esa tierra artificial Ahora vamos con lo último Sí, con Summer Camp Island En la primera imagen vemos que Oscar está tirado en el suelo Al parecer que cayó de un objeto hecho de madera Ya que alrededor de él podemos ver trozos de madera Hasta lo vemos a él con una expresión de tristeza También está algo suroroso Eso quiere decir que aquel objeto era algo que Oscar estaba montando en un lugar caluroso Y que luego chocó y se rompió Y así fue como cayó y se golpeó En esta otra imagen podemos ver a Oscar y a Erizo Erizo tiene una expresión algo rara Como si estuviera diciendo Hey, a alguna persona Al lado de Oscar podemos ver ese objeto de madera Que Oscar luego usaría y se caería Vemos también que el fondo es como si estuvieran en un lugar post apocalíptico Ya que solo se ve cielo y tierra Pero ninguna planta o árbol O tal vez estén en un desierto Aún me sigo preguntando Si están fuera de la isla o dentro de la isla Ustedes qué opinan también, Cerro Oscuro Qué opinan, están dentro de la isla o fuera Porque eso no me parece que esté dentro de la isla Tal vez están fuera Hemos llegado al final de este vídeo No olvides suscribirte para enterarte más de informaciones Que solo verás en este canal Porque así es donde te traeré las informaciones de Infinity Ten De Víctor y Valentino de Summer Camp Island al momento Y no olvides dejar tu like y compartir el vídeo Se despide entre la oscuridad, Mister Oscuro Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!